Ruido de patriotas Con la sordidez de sus cavernas Ruido de conversos Que caídos del caballo Siembran su rancón Perseguidos por sus pecados Si se cayase un ruido Oiría la lluvia a caer Limpiando la ciudad de espectros Te oiría hablar en sueños Y abriría las ventanas Si se cayase el ruido Quizá podríamos hablar Y soplar sobre las heridas Quizás entenderías Que nos quede la esperanza Muy bien, aquí estamos en Días Bueno Sentemos Radiovisual En este espacio para hablar nuevamente De lo que es la situación política Económica y social De nuestro queridísimo país De la República Argentina Que, bueno, estamos a finales Porque el programa sale hoy, por supuesto Pero cualquiera lo puede ver En cualquier momento Entonces vamos a situarnos Estamos a finales de noviembre de 2019 Ya pasó un mes Un mes, sí De las elecciones generales Donde se eligió el futuro gobierno A partir del 10 de diciembre Alberto Fernández Encabezará entonces un nuevo gobierno Con un frente Con un frente Bueno, y entonces podemos hablar De lo que nos deja el actual gobierno De la transición De lo que es justamente El desafío mayor Que tendrá Alberto Fernández Como presidente de la nación Y ese frente De gobierno Digo porque Por allí Y lo va a explicar seguramente Nuestro invitado especial Quizás en la cohesión De ese frente de todos Este es una de las claves De lo que puede resultar El presente y futuro De nuestro querido país Pero también el plano internacional Es algo que nos preocupa Latinoamérica arde prácticamente Con lo que está pasando De norte a sur de Latinoamérica Inclusive hasta en América Central Honduras, Haití Así que realmente Bueno, para analizarlo Con alguien que sabe Con un experimentado dirigente político Como es el doctor Martín Dipp Que bueno, ya es habitual Que lo recibamos acá Y es muy generoso Él para con nosotros Para brindarnos Toda su experiencia Y su capacidad Quien fuera senador El doctor Martín Dipp Quien justamente fundara Bueno, lo que fue La multipartidaria Que nos devolvió la democracia Allí por el 83 Y también, bueno Unificara a la democracia cristiana Entre otras tantas cosas ¿Cómo anda doctor? ¿Cómo está? Bien Martín, ¿cómo estás? En lo personal Bien Bueno En cuanto como ciudadano Y también, por qué no decirlo Como dirigente político Muy preocupado Esto es inevitable en mí Porque yo siempre vivo Fuertemente La sensación de la gente Y en la historia Digamos de los últimos 30 años Diría para no ir más atrás Evidentemente Esta es una etapa De mayor riesgo social Y hasta humano Que atraviesa la Argentina Eso me tiene muy preocupado Esto lo tenemos que decir Porque Martín Con Martín Dipp Estuvimos conversando Ya Bueno Desde hace un año O más Venimos conversando Yo creo que un poquito más de un año Exactamente Exactamente Y bueno Y Martín Dipp Fue De alguna forma Anticipando Anticipándonos Comentándonos Él hablaba de Por ejemplo De Macri ¿Sí? El presidente Cuando las encuestas Estaban diciendo Que justamente Iba a poder Ser reelecto Él decía No, para mí No tiene futuro Macri como político Y lo dijo Hace casi un año O más de un año Y bueno Esto sucedió También hablaba Por ejemplo De Que el próximo gobierno Tendría que formar Un consejo de estado Eligiendo a personalidades De las distintas áreas De distintas disciplinas Con todo su saber Para Ejercer políticas de estado Bueno Sabemos que ahora Por ejemplo Una de las primeras medidas De gobierno Será conformar Una Mesa contra el hambre Con personalidades De distintos ámbitos Bueno Algo que también Estaba de alguna manera Como Sugiriendo Martín Dipp Y también Decía Martín Si La Argentina Si el campo político No se une Es probable Que venga Un estallido Y algo muy violento En la Argentina Bueno Esto no sucede En la Argentina Quizás porque Venció el frente de todos Se lo vamos a preguntar a él Pero está pasando En los países De Latinoamérica O sea que Me parece que siempre Es importante Escucharlo a Martín Dipp Y por eso Es que lo convocamos Una vez más ¿Es así Martín? ¿Cómo? Si, si es así Bueno Muchas gracias Muchas gracias Por la convocatoria Es su experiencia ¿Cuántos años? Es el fruto de la experiencia Bien lo dijiste Porque la experiencia Es una universidad Donde uno se tiene que graduar De la vida Y aquellos que consiguen hacerlo Tienen un lente Para ver como un prisma Una situación determinada Yo tengo a mi favor Esa experiencia Muy larga Muy profunda Y muy diversa En todos los órdenes De El poder público De gobierno Etc Eso me ha permitido A mí siempre Advertir Una situación De riesgo Presente Pero a su vez También advertir Cómo viene un riesgo futuro Que viene caminando O a veces viene corriendo Pues no va a tiempo A rehacerse Entonces Yo me permití Oportunamente Hablar hasta de El Mo El Mo El Mo El Mo 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 Yo decía En aquel tiempo Y en aquel contexto Que si no se daba Previamente Una toma de conciencia De los sectores dirigentes Fundamentalmente Los políticos Sobre la gravedad De la situación Argentina Evidentemente Íbamos a seguir Un camino Equivocado Nuevamente Por la enésima vez Lamentablemente Hasta aquí Es lo que está ocurriendo Porque lo fundamental Hace un año atrás Antes de las elecciones Que yo consideraba Que era Indispensable Ese encuentro Entre Los dirigentes De distintos sectores Abarcando El máximo Digamos De las aplicaciones Políticas Un poco A la usanza Diría yo Para tener Una guía ¿No es cierto? De lo que habíamos hecho En el año 81 82 Con bastante éxito Entonces Yo me remito Como ejemplo Uno de los ejemplos A esa experiencia De aquel tiempo Porque fue muy exitosa Y yo Que conseguimos Los resultados Que se buscaban Que era La restauración De la democracia El retiro El retiro De los militares Del poder público Y el llamado Elecciones Bajo normas Democráticas Eso lo hemos logrado Plenamente Y también Bueno Usted se ha dedicado Mucho a estudiar Martín El tema De la deuda externa Y ya Los recortes Periodísticos De ese momento Ya lo mencionaban Su preocupación Su exigencia O su petición Ante las autoridades De gobierno De ese momento Y hoy en día También Y usted planteó Yo me acuerdo Que usted hace unos meses También planteó Aquí una serie de puntos Que tendría que tener A consideración El futuro gobierno Por ejemplo La posibilidad De que aquellos Que tengan dinero En el exterior De alguna forma Pagando Por supuesto Lo blanqueen Y yo estuve leyendo No se saben Todavía las noticias Concretas Pero parece Que algo Por allí Puede llegar A venir Es algo Que está desaprovechado Como herramienta Pública Para resolver Un problema Digamos Ya crónico De la deuda externa Que ya tiene 30 años No menos Claro Porque yo me acuerdo Que en la década Del 80 Del 80 Sí Yo planteaba Fuertemente Primero ante El gobierno militar De la época Claro Porque ahí creció Mucho también Ahí creció Nació Prácticamente Sin mayor riesgo En el mandato De De La señora De Perón En el año 75 Ella era presidenta Claro Y después Bueno La derrocaron Sí Ella dejó Una deuda De 7500 millones De dólares Nada más Bueno O sea No había Prácticamente Una deuda Que fuera Una tribulación Para la Argentina Por eso Pero a partir de ahí Empezó a crecer Como vi Marcas Claro Con el gobierno militar Que vino después Sí Con el gobierno De Alfonsín Que lo sucedió El gobierno militar Con el gobierno De Menem Que de alguna manera Escondió La forma Pero también Entregó buena parte Digamos Del patrimonio nacional Agentes financieros externos Con el desastre Con el que significó El gobierno radical Desde la Rúa Y después Desde la Rúa Bueno Tenemos El regreso Digamos Al poder Del peronismo Mediante La etapa Previa Que se vivió Con Dualde Los gobernadores Que fueron como 4 o 5 En menos de un año Exacto Y donde Bueno Este Dualde Lo convoca A Néstor Kirchner Para que sea candidato Y este gana la elección Y se erige En presidente Claro Así que Hay que ser honestos Y yo siempre Procuro poner Digamos La verdad Por delante De todas las cosas Porque sin la verdad No vamos a avanzar Nunca más Siempre vamos a estar Retrocediendo Y sumergiéndonos En las honduras De la trampa Sí El falseamiento Que lleva el país Hacia atrás Claro Por eso Esta referencia mía A lo que conversábamos Hace meses Aquí en este mismo estudio Porque Nos dimos cuenta Que usted Martín Y no como otros políticos No busca cargos No busca Posiciones Poder No Expresa realmente Correcto Lo que siente Lo que considera correcto Correcto Basado en una escala De valores Que se han perdido Sí Se han perdido Justamente Se perdieron valores Muy importantes Bueno Entonces Eso es lo importante El valor de la honestidad El valor de la Solidaridad El valor Del respeto Al prójimo El valor Del respeto A los electores A los ciudadanos Que vienen a votar Porque creen En algo Que discursivamente Le plantean Los candidatos Con promesas Falsas Que después No se cumplen nunca Y ahí es cuando Yo me siento Digamos Siento la agresión Hacia la gente Y por supuesto Para mí también Lo que pasó Con Macri Porque Macri llega al poder Detrás de una esperanza De la gente De un cambio Porque la gente Cuando dice Cambia Hay que cambiar Esto Bueno Esto está mal Hay cosas malas La van a cambiar Qué bueno Porque viene Un tiempo nuevo Viene una esperanza A cumplir De renovación De valores Sí Y eso entonces La gente va Acude a la urna Y vota Claro En una especie De contrato Que hace con el candidato Si vos me prometés Esto, esto y esto Yo te voto Entonces El candidato Queda obligado Con ese elector Y lo que Macri No ha hecho Era eso Justamente Pregunta Así quizás Como abogado del diablo Pero la gente El ciudadano O la mayor parte Quería justamente Un cambio De valores O sea Que se terminara Cierta corrupción Que estaba Difundida Y anunciada Por los medios Uno hasta que la justicia No condene No puede decirlo En todo caso ¿No? Quería ese cambio O sea Quería que termine La corrupción O quería comprar dólares Así decirlo Así decirlo Está bien Tal vez como lo planteas Porque evidentemente Son dos patas De una realidad Que golpea ¿No es cierto? Por un lado La gente Claro que quería el cambio Porque ahí No olvidemos Que el pueblo argentino Que son hoy 45 mil millones De almas 45 millones La gran mayoría De esa gente Gente sana Buena Trabajadora Respetuosa Del orden público Respetuosa De la verdad Del prójimo Esa es la gente Que quiere el cambio Pero era la gente Que quiere el cambio También De valores Fundamentalmente Que se había sentido Muchos de ellos Engañados O trampeados Porque en los gobiernos Progresistas Como fue el de la Señora Kirchner Sí Estaban imbricados También Elementos Grupos Y sectores De acción Que estaban Totalmente Contradichos Con esto Que llamamos La verdad La moral La justicia Y eso fue Se hizo público Y es lo que la gente Rechaza La trampa Llamémosle así La trampa Detrás De un poder Detrás De un cargo De gobierno Y esa trampa Es la que golpeó A mucha de esa gente Que yo estoy mencionando Y es la que quería El cambio Pero hubo una confusión En esta misma gente En el ciudadano Como un Este En torno a cómo Se podía lograr Un cambio Profundo y real Y hay una trampa Cuál Ellos No tuvieron Noción concreta De cuál era la trampa La trampa Era Votar contra Contra Candidatos Contra partidos O sea Este Votar emocionalmente Ah no Yo no quiero Que este candidato Vuelva Lo voto en contra Voto cualquiera Pero Que sea en contra De este No dijo En su razonamiento Digamos Hogareño Casi No pensó Bueno si Está bien Que voté en contra De esto Porque evidentemente Personalizó Dis valores No valores Concretos Pero tenía que haber Analizado Mucho más Seriamente A quién votaba Quién venía A reemplazar Y eso no ocurrió Claro Porque si hubiera Ocurrido Ese análisis Nunca más Que hubiera sido Presidente Porque hubiéramos Bajado una máscara Tras la cual Este hombre Se abroqueló Para engañar A la gente Sobre un cambio Favorable Porque el cambio Lo queríamos todos De alguna manera Uno más Otro menos Pero el cambio Se venía Y la gente Quería ese cambio Entonces este hombre A Mauricio Macri Yo lo doy Con nombre y apellido Porque para mí Es el principal Responsable De lo que está pasando Yo lo dije El año pasado Incluso cuando Creo que fuiste tú El que me preguntaste Yo dije Este hombre Ya no existe Como político Claro Es hombre muerto En la política Sí Porque ha cometido Tales errores En las rafales Y tan profundos Que ya no puede Volver a la política Y digo yo Bueno entonces Para cerrar esto Que me preguntaste La gente se equivocó En ese sentido No discurrió Correctamente En la otra parte ¿A quién? A quién Exacto Está bien Y lo que pasa Es que uno quiere Que te vuelva Está perfecto Vota en contra Pero ojo Veamos qué es lo que viene Después Porque en toda coyuntura De cambio político Es fundamental Analizar quién viene Porque hay muchas formas De disfrazar Una realidad de cambio Que en el fondo No existe Sobre todo Cuando está en juego El mundo financiero Y en estas últimas elecciones El 27 de octubre De 2019 ¿No tuvimos Esa encrucijada También Los ciudadanos? No sé Yo no No, no También la pregunta Quiero creer que no Pero No sé ¿Puedo creer? Yo creo que sí Puedes creer Pero no ha sido suficiente Porque tú habrás visto Enfrentado sectores políticos ¿Y será Alberto Fernández Quien lo materialice? Ahí está la duda Claro Y yo creo Yo nunca lo tuve con él Alberto Porque él era jefe de gabinete De Néstor Y después de Cristina Pero yo valoro en él Algo que para mí Es muy importante Como posibilidad De hacer cosas profundas Sí Este Valoro Que es un hombre Que no tiene antecedentes Negativos En su vida profesional Docente Y política Claro Y que tiene Una gran experiencia De gobierno Porque fue jefe de gabinete Sí Y tiene también Una demostración De no ser Un obsecuente Sino ser un hombre Que tiene pensamiento libre También Cuando se enfrentó Con Cristina Y se fue del gobierno Y además También me gustan Los primeros pasos Que viene dando En esta encrucijada De ir asumiendo El ejercicio Del nuevo gobierno Como te doy errores A ver A ver ¿Cuáles son? Porque es importante A ver No doy errores Que a mí no me hizo Mucha gracia Por ejemplo Él creer Fácilmente No sé si lo cree En el fondo Pero Parecía creer Que él Necesitaba También Elegirse En un líder Continental Latinoamericano En este caso En este caso Porque él Rápidamente Se columnó Detrás De grupos De expresidentes Que también Que lo haga Y lo hizo bien Pero a partir De ahí También Tuvo Ciertas actitudes Negativas Para los intereses De la Argentina Que es por ejemplo Enfrentarse Con Bolsonaro De Brasil Todos sabemos Muy bien Que nosotros De Brasil Necesitamos Más Nosotros De ellos Que ellos De nosotros Sí Económicamente Hablando Un buen Porcentaje De nuestro Comercio Internacional Es con Brasil Y cuando uno Está ahogado Cuando uno Está abrumado Por los problemas Y las deudas Sí No es enfrentándose Con personas Que son Que son responsables De áreas Tan fundamentales Como el Brasil Que todos sabemos Y ahora Pensando esto Creo que tuvo Una actitud Más hostil Por llamarlo O por determinarlo De alguna manera Con Brasil Que con Estados Unidos Mismo También se enfrentó Con Trump Con una Con una Calificación Peyorativa Peyorativa En el sentido De que El torpe Este de Trump Es un torpe Increíble Y es Tremendamente Torpe Y Bolsonaro No es tampoco Muy No Los dos son Bastante parecidos Y casi Cortados Con la misma Tijera Claro Es eso Pero la prudencia Mi querido Es importante Cuando uno Está en situación De riesgo Y cuando uno Está enfrentando Problemas graves Y de solución Muy difícil Entonces Yo no voy a estar En este momento Que necesito Contar con la ayuda De todo lo que sea posible Dentro y fuera del país Ahí está Y creando situaciones De enfrentamiento De divergencia Con dos líderes Que más allá De la calificación Personal Que nosotros tenemos Son importantes Como países Claro Claro Entonces Aprovecho Y no puedo dejar De preguntarle ¿Qué hubiera hecho Perón En ese caso? ¿Qué hubiera hecho Frondizi? Con estas personalidades Tal vez molestas Pero con necesidades De un intercambio ¿Qué hubieran hecho? Hubieran jugado Políticamente Para neutralizar Si era necesario Cierta influencia negativa Por parte de esos Presidentes Y mandarlos Por vía muerta No enfrentarse Nunca hubieran buscado El enfrentamiento Porque en política Institucional Y sobre todo Política internacional Existe la diplomacia La diplomacia En muchos casos Es como un elefante Pesado Y costoso Pero sirve Justamente Para los tiempos De conflicto Porque es el puente De diálogo Es el puente De llegada Para esclarecer Cosas Y para ganarse Adeptos Y es lo que Se tiene que utilizar Cuando uno tiene Potenciales conflictos Con países Como Brasil Y como Estados Unidos Claro Bueno Ya ha pasado El primer tramo Del programa Así rápidamente No pasa el tiempo ¿No? Pero bueno Hemos hablado Así Quizás De varios temas No profundizamos Algunos En especial Pero sí Me pareció importante Vamos a hacer una pausa Martín ¿Cómo no? Hacemos la pausa ¿Cómo no? Y después Tenemos que hablar También de lo que sucede ¿No? A nuestro alrededor En América En los países de América Sin duda Ahí viene un presagio Tremendo ¿Viste esos Cumulus Limbus Que le dicen Los climatitas Los meteorólogos Que vienen Que vienen Que vienen preanunciando Graves Tormentas Ciclones De remoto Huracanes Nosotros ya tenemos Cumulus Limbus Se llama ¿No? Sí, sí Creo que sí Enfrente Sobre nuestro cielo Y hay que aviso Y hay que aviso Y hay que aviso Con tiempo Y rápidamente Y tomando medidas Para defenderse De ese De ese mal clima O neutralizarlo Pero acá vamos Que eso está En veremos Vamos a ver Cuáles son Los próximos Pasos de Fernández Pero ojo Antes de cerrar La charla También hay que ver Los pasos De Los opositores En este caso Fundamentalmente Cambiemos Y radicalismo Ah, bueno Ahora cómo se maneja Bien Porque ellos tienen La posibilidad De animar Más leña al fuego Como se dice O más polva A los explosivos O arrimarse Para colaborar En un buen Entendimiento político Para una realización De gobierno Si no solidaria Por lo menos Que no sea contrastante O sea Que acompañe Bien Ya en el año 63 No, pero no 82 Ya lo dijimos Nosotros La multipartidaria Señores La última reunión Acá está todo hecho Todo armado Y hemos consensuado Hemos firmado Hemos festejado Pero no olvidemos Que el gobierno Que surge De la elección Del 83 Va a tener que gobernar Si no Con la participación Directa De todos los partidos Por lo menos Con el acompañamiento Articulado Con ellos Porque los problemas Porque los problemas Son tan graves Que nadie Por sí solo Lo va a poder resolver Y esto es lo que está pasando ahora Ni siquiera El El justicialismo De frente De todo Que se llama Con el triunfo Que sacó Con siete puntos De diferencia No más Le va a alcanzar Para resolver Los problemas graves Que tenemos Si no es Con el acompañamiento De la oposición Bueno Estamos dialogando Con Martín Dipp El doctor Martín Dipp Así que Les proponemos Una pausa Están las vías De comunicación Abiertas El 2076 7776 2053 6104 Ahí tenemos El whatsapp 2817 8274 Si nos Quieres escribir Si queres Hacer alguna consulta Hacemos una pausa Y seguimos Tenemos que Por ejemplo Los próximos desafíos Del nuevo gobierno Que opina El doctor Martín Dipp Sobre esta Mesa Para combatir El hambre Sobre la crisis Del hambre Que Dimensión Tiene La crisis Del hambre En la Argentina Se puede Solucionar De alguna manera Intentar El famoso Hambre cero Bueno Y también Lo que está pasando En América Latina Pero Después de la pausa Acompáñenos Gracias No te dejará dormir Este estrépito Infinito Que intenta Llenar los días De tinieblas Enemigos Unas Truendosa Jauría Se empeñan A hacer Las preguntas Los matices El mormullo De ojalá Si te encantan Los desafíos Si te encantan